¿Qué es la clase de hoy? Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy sobre grandes escultores monumentalistas. Vamos a ver muchas imágenes, pero también vamos a ver algunos cuadros con conceptos abstractos. Para mí es una clase muy particular porque la mayoría de los artistas que vamos a ver me une una relación afectiva con sus descendientes, con sus familiares, con sus amigos. No conocí en forma directa a la mayoría de los escultores que vamos a ver por una razón generacional, pero sí a sus alumnos. Mi padre mismo fue alumno de Bigatti, de Fioravanti, y a muchos familiares, como el caso de Gato Dumas, que me abrió generosamente las puertas de su casa para mostrar la obra de uno de los escultores monumentalistas más importantes, que es Alberto Lagos. Así que vamos a compartir lo más importante, cuestiones teóricas y prácticas del arte de la escultura de monumentos, y también vamos a insertar algunas experiencias personales que tuve en forma de amistad o familiar. De manera tal que hay veces que muestro imágenes y me conmuevo porque son muchos los recuerdos que tengo de mi infancia y de mi juventud en relación a las casas de tantos amigos. En especial me estoy acordando de Gato Dumas, de los descendientes y familiares de Bigatti que tienen a cargo la fundación, y de tanta gente que está tratando de rescatar la obra de estos escultores olvidados. Ustedes van a ver una serie de escultores de artistas plásticos que son los más importantes de Argentina, pero no necesariamente fueron los que tuvieron más prensa hasta la actualidad. Luego del Ditela y de toda la vorágine mediática de los años 60, los escultores que vamos a ver ahora, que son los más representativos de Argentina, se quedaron sin espacio en los medios y con alguna referencia bibliográfica, pero no demasiado. Entonces eso es lo que vamos a ver a manera de introducción. Si podés apagar la luz para que podamos ver mejor las imágenes, vamos a empezar la clase. Bueno, como ustedes saben, estamos en un curso de patrimonio público, donde vamos a hacer actividades dentro y fuera del aula. Las que están fuera del aula corresponden a los trabajos prácticos que ustedes van a ir haciendo, eligiendo la obra de algunos de los monumentalistas que vamos a ver. Y entramos, vamos a terminar en la clase de hoy con el bloque de monumentos. Vamos a analizar los grandes monumentalistas y luego las esculturas, los monumentos abstractos que hay en nuestra ciudad. Vamos a hacer una brevísima introducción a esta clase número 4, Grandes Escultores Monumentalistas, que nos vamos a referir a estos cinco autores. Hay más también, ¿no? Pero nos vamos a referir fundamentalmente a la obra de Rogelio Irurti, Alberto Lagos, Alfredo Bigatti, José Fioravanti y Luis Perlotti, ¿no? Que son los escultores que tienen mayor cantidad de esculturas en el espacio público de nuestro país y de la ciudad de Buenos Aires. No los únicos, porque nos van a quedar afuera autores que vamos a mencionar, aunque sea al pasar, porque también son muy importantes, como por ejemplo, pensemos en Riganelli, ¿no? Que tiene también obra en el espacio público. Pensemos en Zorrilla de San Martín y en tantos autores que vamos a tener que dejar de lado por razones de tiempo o para alguna clase complementaria. Es interesante ver que entramos en una fase donde todos los escultores que vamos a tratar son argentinos, fundamentalmente iniciando su formación en Argentina. Es cierto que después van a completar su formación en Europa, pero ya no es la generación del 80 de aquellos escultores que ya muy jóvenes, como Lola Mora, como Correa Morales, como Francisco Cafferata, hicieron su experiencia inicial en Europa. Acá tenemos artistas que hicieron sus primeros contactos con el mundo laboral en Argentina y también aprendieron a dibujar, aprendieron a modelar en Argentina y después se van a ir a hacer su experiencia a Europa, ¿no? Entonces estamos con autores que van, una generación de autores que nacieron a fin del siglo XIX y que desarrollan toda su obra en la primera mitad del siglo XX. Excepcionalmente algunos extienden su trabajo a los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, pero podemos decir bien que intenté poner el color más fuerte de cada autor, corresponde al momento aproximadamente del auge de su carrera. Entonces fíjense que la obra de Irurtia, arriba hay una escala temporal del siglo XX, de 1880 a 1980, fíjense que Irurtia hizo ya sus primeros trabajos a principios del siglo XX, ¿no? Y hasta los años 30 más o menos estuvo muy activo. Y luego, bueno, van a dedicarse muchos de estos autores en la etapa de su madurez a la enseñanza o a experimentar con otros formatos que no exija tanto esfuerzo físico como exige la escultura monumental. Como por ejemplo Alfredo Bigatti, que en sus últimos años se dedicó a experimentar con otras modalidades de menor tamaño, por razones de salud, como él mismo ha manifestado. El mismo caso para los demás autores, Alberto Lagos, que va a transformarse en un académico y que luego del fallecimiento de su esposa va a dejar de trabajar en forma activa en monumentos y se va a dedicar a la vida académica o social, trabajando también como uno de los administradores y gestores del Teatro Colón, incluso promoviendo el taller de escultura del Teatro Colón, cuyo uno de los primeros jefes fue Antonio Pugía, por estímulo de Alberto Lagos. También algunos de estos autores que resultaron muy exitosos a su carrera profesional conformaron premios. El mismo Lagos instituyó un premio con el legado de su propio dinero, de su propia fortuna, para estimular a escultores jóvenes. En fin, nos vamos a enfocar en estos autores. Gracias por ver el video.